This is the industry, I am in the industry, you are in the industry, we are in the industry, this is the industry, I am in the... Hey, que onda Rosa, como están? Yo soy el Primo Azul y bueno, espero que estén muy bien. En esta ocasión les tengo un nuevo video acerca de Destiny. En esta ocasión les voy a dar la ubicación de este personaje, el cual se llama Xur, el agente de los 9. Pues bien, recuerden que este personaje llega el día viernes a la 1 de la mañana y se va el día domingo a la 1 de la mañana para que estén pendientes y compren sus cosas y logren terminar pues lo que es el ocaso y estas cosas para conseguir las monedas que les hacen falta para comprar cualquier cosa, ok? Ahora, este personaje se encuentra acá en la torre norte, creo que se llama aquí. Pues bien, vamos a ir aquí con el agente que está pues en este portón, así que bueno, vamos a hablar con él con el botón X y bueno, vamos a ver qué es lo que trae el día de hoy. En esta ocasión, bueno, trae la esquiva MK.44 que son las piernas para el titán, sube hasta 36 de luz, recuérdenlo, fuerza 107, sube hasta 115. De las mejoras que contiene es que lleva más munición para las armas pesadas, carga de hombro, permanece activa más tiempo, ok? Vale 13 monedas extrañas y te pide como único requisito pues tener la profunda oscuridad, o sea el DLC. Ahora, tenemos para la clase del cazador, la máscara del tercer hombre y bueno, sube hasta 36 de luz, intelecto 93, sube hasta 100. De las mejoras que contiene es que aumenta la velocidad de los ataques cuerpo a cuerpo, rellena la salud para recoger lo que es un orbe, los ataques de hoja arco pues usan menos energía de super, ok? Bueno, vale 13 monedas extrañas. Tenemos ahora acá lo que sería para lo que es la clase del X-0, el velo de apoteosis y bueno, sube hasta 36 de luz, disciplina 106, sube hasta 114. De las mejoras que contiene es que los ataques cuerpo a cuerpo rellenan la energía de granada, rellenan la salud para recoger lo que es un orbe y activa la super de... que regenera la salud, ok? Vale 13 monedas extrañas. Tenemos el arma de luz directa, la cual tiene 40 balas en el cargador. De las mejoras que contiene es que la munición atraviesa los blancos y rebota en las superficies duras. La última mitad de cada cargador causa daño adicional, vale 23 monedas extrañas. Tenemos el fragmento excepcional, el cual vale 7 monedas extrañas y sirve para potenciar un arma hasta el máximo, ok? Ahora tenemos lo que es el engrama excepcional, vale 23 motas de luz a comparación de las demás cosas que valen monedas extrañas. Y lo que hace esto es que te da un engrama, pues, encriptado y tienes que llevarse la scriptarca para que obviamente te lo desencripte y te dé lo que es un casco, pues, para cualquier mono, ok? Ahora, en la parte de abajo, pues, tenemos varias mejoras para equipos, pues, tenemos dos para cada mono. En esta ocasión tenemos la máscara del tercer ojo, tenemos la pechera frambuesa de la suerte, una fortaleza craneal infranqueable, tenemos el pecho blazón de alfa lupi, el casco craneo de funesto de akamhara y tenemos el corazón de fuego práxico. Y en la parte de abajo tenemos las armas de luz directa, tenemos muerte roja, tenemos improperio, tenemos tiempo y paciencia, la gaia horn, tenemos la verdad, ok? Estas son mejoras. Recuerden que estas cosas sirven para cuando tú tenías el arma antes de lo que era el DLC y no subía hasta 331 de ataque o ya sea 440, bueno, 488 de defensa, ok? Ahora, en la parte de abajo tenemos curiosidades, en esta ocasión, bueno, tenemos lo que serían las telemetrías para lo que son los fusiles de pulsos, para los fusiles de explorador y las ametralladoras. Recuerden que estas cosas lo que hace es que potencia tu arma durante 30 minutos, te dan 5 consumibles por cada moneda extraña, ok? Y lo que hace es como un doble XP, por decirlo así, o sea, más o menos tendrías 2 horas y media por cada paquete que compres, ok? Y bueno, tenemos acá de este lado los motores, lo que hace es potenciar pues la velocidad y la resistencia de tu colibrí y aparte le cambia lo que es el color, no? En esta ocasión tenemos colores azules y verdes y valen 23 monedas extrañas. Y por último tenemos lo que es la recarga sintética pesada, vale una moneda extraña y bueno, nos dan 5 paquetitos, no? Así que bueno, espero que les haya gustado este pequeño video, recuerden pues suscribirse a los que son redes sociales y al canal para más videos como estos. Si tienen alguna duda o algo simplemente déjenme un comentario en la parte de abajo y yo voy a tratar de contestar lo más rápido posible. Yo soy el Pinche Pelón, nos vemos en la próxima. Y recuerden que estamos haciendo cosas en el canal de Twitch, el cual se encuentra en la parte de abajo y espero me puedan acompañar por allá. Estamos haciendo más o menos como a las 7 de la noche, no? El día de hoy vamos a jugar tal vez GTA V o algún otro juego. Así que estén pendientes, yo soy Pelón, nos vemos en la próxima. Voy!